Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les traigo lo que viene siendo un videito de compritas acumulados, son compras random, así que voy a comenzar rapidito. Con cositas para el cabello, que es lo más que hay aquí, casi no hay maquillaje porque traté de no comprar mucho maquillaje. Y bueno, vamos a comenzar. Estuve comprando el gel del cabello que utilizo, ahora que uso este corte así rizo, y wet, como le dije, mojadito, y la pollina se me mueve. Este es el Volumax, y este es el Stage 3, o Whole Factor 3, es así, y de verdad es un gel para dar volumen, y a mi me encanta este gel, es el único gel que mi pelo tolera. Entonces estuve comprando lo que viene siendo lo del mantenimiento para mi cabello. Voy a estar, las partes aquí que están oscuras, voy a estar pintándomelo todo de rojo. Así que compré estos tintes de la marca Ishu, que es el 764, rubio, rojizo, cobrizo, y es este mismo que tengo aquí. Y compré, lo compré con el peroxido 30, cada uno de estos tintes vienen pues con su peroxido, y entonces lo compré con peroxido 30. Estuve comprando el booster rojo, que esto es para intensificar el color de ese rojo que compré, para que se vea así más rojo. Y también para la coloración compré este rojo, que es Funny Color, son colores de fantasía, pero lo que yo hago es que cada 15 días me doy un baño de color con estos tintes de fantasía, y así no pierdo el rojo del cabello. Más adelante les voy a estar explicando el proceso, porque voy a estar grabando el video. Cuando tenía el pelo largo, estuve comprando estas donitas para hacer lo que vienen siendo los cebollitas. Compré una grande y dos pequeñas para dejarme el pelo y recogérmelo, cosa que no hice porque cuando las estaba esperando decidí cortarme el pelo. La calor pudo más que las ganas de tener el pelo largo. Y de esas también le compré a Baby las mismas, pero a las de ellas en brown porque el color del pelo de ellas es oscuro, el mío estaba más claro. Estuve comprando motitas de algodón para remover el maquillaje. Estuve comprando mi agua de rosas para la mezcla de agua de rosas con glicerina que hago, que si no lo han visto lo voy a dejar aquí debajito en la caja de información. Estuve comprando mi desodorante que es el Confiel, que ustedes saben que es el desodorante que les mostré la última vez que hice comprar. Ahora lo compro mensual así que se cansarán de verlo porque realmente esta es la única marca de desodorante que yo siento que me protege y en sus diferentes variaciones. También estuve comprando este gel que ya lo habrán visto en el video de cejas y si no lo han visto lo voy a dejar aquí debajo del videíto de cejas también para que puedan verlo. Y voy a romper la caja porque si no, no la puedo abrir. Y como ya esto va a permanecerse al cabetero, pues nada. Este es este color, ya está usado porque si lo estoy utilizando para la ceja. Es el 08 y también le voy a dejar el link del vendedor de este delineador aquí debajito en la información. Otra cosa que estuve comprando es esta que es la mascarilla para los puntos negros que esta es el estilo peeling que tú lo jalas y se supone que te succiona los puntos negros y te deja la piel limpia y realmente funciona. Así que también le voy a dejar el link aquí debajito en la información. Otras cosas que estuve comprando, todo por Ebay, mi gente, todo por Ebay porque ustedes saben que yo soy Ebay fanática. Estuve comprando este labial que es un tono nude que ustedes saben que yo compro mucho de esta marca que me encanta. Esta es de la marca Darimel Cosmetic Long Lasting Lip Gloss y es este que es bastante nude. Ustedes saben que prefiero ojos oscuros, labios nude, aunque hoy es toda la excepción. Estuve comprando esta brochita de doble fibra que ustedes saben que es la que utilizo para los blush que me encanta. También estuve comprando mi brocha de abanico para lo que son los iluminadores. Y esto ya lo utilicé, pero es esta paletita de 12 colores en crema para maquillaje de fantasía. También le voy a dejar el link por ahí por si la quieren adquirir. De Saison estuve comprando esta sombrita que es un tono aqua y se las voy a estar mostrando. Viene en este formato y este es el tono aqua, como ya les dije, miren que bello este color de sombra. Y por lo que veo es bastante pigmentada. Parece que Saison está reformulando sus sombras porque realmente yo compré unas sombras de Saison hace añitos ya y no pigmentaban nada. Así que nada, creo que sí que están reformulando sus sombras. Así que es esta en el tono aqua. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? De este bol. Compré este set. Que es el collarcito con las pantallas. Y su soltija todo a juego. Y es este que están viendo aquí. Así que nada, esto es un video como que... Así bien rápido. Bueno chicas, y antes de terminar este video, super flash de compras, porque de verdad todo fue como super flash. Pues quiero decirle que fui a abrir el bolso. Y me encontré con esta linda y hermosa sorpresa que son los NYX LINGERATE o como sea. Y estos son 12 labiales líquidos. Y les voy a hacer los swatches rapidito. No les voy a decir los nombres, simplemente voy a hacer los swatches. Y bueno, sí les voy a decir los nombres, está bien. Vamos a empezar con el Exotic. Que es este. Seguimos. Con el próximo Lace Detail. Que es este de aquí abajito. Lo voy a hacer rapidito, porque si no vamos a coger 10 años. El próximo es el Bedtime Flirt. Aunque yo lo tengo, pero es este. De abajito el tercero. Este es el Teddy. Es el cuarto ahí. Lo estoy tirando para el lado rápido. El próximo es el... El Ruffle Trim. Es ese de abajo. El próximo es Honeymoon. Ese último no hay abajo, que está hermoso. Vamos con el otro ladito. El próximo es Baby Doll. Y este es bien nude, bien bello. Es ese de arriba. El clarito ese de arriba. El próximo es Push Up. Que es más o menos un color parecido, pero un poquito más oscuro. Y este Push Up vino repetido. Así que no le voy a hacer... Eh... Swash, porque lo voy a pasar. El próximo es Embellishment. Es ese tercero de ahí. El próximo es Beauty Mark. Es este otro de aquí. Que yo creo que se parece un poco al que tengo puesto. Y el otro es Corset. Es este último de aquí abajito. Entonces, ahora sí voy a despedir el video. Y... Pues no sin antes decir. Que pues, de verdad, espero que les haya gustado el videíto. Y nada, si fue de su agrado, pues regálenme sus likes. Me dejan saber qué más quieren ver de mí en el canal. Y si llegas a estar al canal, por casualidad, pues suscríbete. Para que sigas viendo el contenido de mi canal próximamente. Y saben que los quiero un mundo. Bye. ¡Suscríbete al canal!